hola arteros bienvenidos a más un vídeo hoy vamos a preparar este lindo colgante de corazón en 3d para regalar en cualquier ocasión espero que les guste y empecemos con el vídeo muy bien los materiales que vamos a necesitar son goma eva del color que queráis un corazón cortado a mano mismo el tamaño que queráis también el cordón citó pegamento caliente tijera palito de brocheta pomponcitos y este relleno de almohadas vale vamos a estar un relleno de almohadas lo que tengáis por casa algodón lo que sea para poder rellenar empecemos bien ahora lo primero que tenemos que hacer es dar la vuelta a la goma eva y marcar el corazón que hemos hecho con el papel el corazón ya va a depender el tamaño podéis hacer más pequeño o más grande o como queráis vale necesitamos dos unidades lo marcamos con el palito de brocheta y lo cortamos muy bien aquí ya tenemos cortadito nuestros dos corazones y el siguiente paso sería poner el cordón con el llaverito o solamente el cordón eso ya va de gusto de cada uno bien lo que hago yo es hacer un nudo abajo del cordón y lo marco lo veo donde quiero poner en el corazoncito en la parte donde no tiene la purpurina por supuesto cojo el pegamento caliente lo pongo pegamento y lo pego vale centrando lo lo máximo que puedas aparte va a quedar por dentro ni se va a ver pero dejamos más centrado para que se quede el cordoncito en el centro de nuestro corazón ok bien marca ponemos pegamento también la partecita del centro para que se quede bien y centradito y listo ya tenemos nuestro cordón puesto ahora lo que vamos a hacer es poner pegamento todo alrededor de nuestro corazón dejando una pequeña apertura ok vamos a dejar una apertura en nuestro corazón para poder rellenarlo con el relleno de almohada ok entonces vamos allá y 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 muy bien aquí ya dejamos la pequeña apertura que dije antes y ahora vamos a rellenar la totalmente con nuestra relleno de almohada o algodón o lo que tengas por casa para rellenar el corazón y vamos metiendo todo dentro sin miedo rellenando bien para que se quede gordito y bien no blandito pero más durito vamos llenando todos los espacios que hay y eso puedes hacer también con dibujo de una estrella o la cabecita de una muñequita bueno se puede hacer cualquier dibujito y rellenarlo y se queda súper bonito también eso para que cuelguen el coche para que cuelguen en casa de la pared o hasta cuando vaya a regalar una flor o algo poner colgado junto con la flor con los bombones bueno puede regalar de mil y una forma formas ok después de haber metido todo el relleno lo que vamos a hacer es cerrarlo con la silicona caliente ok vamos cerrando despacito y si queda algún puntito volvemos a pasar pegamento caliente cerramos y sujetamos un poquito y después ya de bien cerradito apretamos para que vaya todas las almohadillas para su sitio y tal cual podéis dejar así o decorar como lo hice yo en mi caso decoré alrededor con pompones blanquitos porque el rosa con blanquito pega mucho y a mí me gusta mucho así que elegir este tono para hacer este corazón pero podéis hacer rojo que queda súper bonito para san valentín bueno eso lleva de gusto de cada uno los colores ok pasamos el pegamento caliente alrededor donde se ve la la junta no la junta de la goma eva que hemos pegado no entonces vamos poniendo el pomponcito y apretando y sujetando un poquito para que se pegue bien por todo alrededor de nuestro corazón ok hacemos esto y volvemos enseguida y quedaros hasta el final que el final voy a dar voy a enseñar a vosotros otro corazoncito que hice otro ejemplo para que veáis esquema no queda ok entonces aguenta hasta el final muy bien aquí ya tengo los pompones todo pegado aquí queda muy bonito muy delicadito pues aquí ya tenemos nuestro colgante de corazón rosa con pompones blanco en 3d hecho y ahora voy a enseñar a vosotros mira aquí he dado el ejemplo que puedes poner solamente con el cordón o con el llaverito eso ya va opcional de cada uno puedes hacer el color que queráis también ok mire ahora voy a enseñar el otro modelito que hice mire este corazoncito con carita contento y con su manita haciendo el formato de corazón aquí es muy bonito pues estas son ideas con el mismo corazón que cortas con papel podéis hacer varios tipos diferentes ok espero que les hayan gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós